En esta oportunidad, la doctora Marita Quesada nos va a presentar su tema y pues para nosotros es un gusto y un honor de dar oportunidad a la gente joven para que pueda llegar con sus conceptos, con sus mensajes a todos los oftalmólogos del país. Doctor Arturo. Te agradeciendo las palabras de la presidenta del capítulo de uveitis y enfermedades inflamatorias y con su venia procedemos a presentar la sesión del presente mes con el tema de pasplanitis en niños, a cargo de la doctora Marita Quesada Osorio. Bueno, buenas noches a todos. Quiero reiterar mi agradecimiento con la Sociedad Peruana de Ophthalmología por la invitación que hizo al Instituto Regional de Ophthalmología del IRO para la presentación de este tema y de forma especial quiero agradecer a la doctora Miriam Castillo, quien es la jefa del servicio de uvea del IRO, por darme la oportunidad de poder presentarlo. Entonces el día de hoy hablaremos de pasplanitis en niños. Primero es importante recalcar algunas definiciones. En relación a la uveitis intermedia, esta abarca una serie de patologías inflamatorias donde el vítreo es el principal sitio de inflamación y además hay ausencia de coroiditis o retinitis. Las uveitis intermedias pueden tener múltiples causas infecciosas, como por ejemplo enfermedad de Lyme o sífilis, o también puede estar asociada a algunas enfermedades sistémicas, principalmente esclerosis múltiple. Y en relación a la definición de pasplanitis, este viene a ser un conjunto de uveitis intermedias que se va a caracterizar por la presencia de bancos o bolas de nieve y que no tiene una causa conocida. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que tienen uveitis intermedia sin una causa conocida aparente, pero que tampoco tiene bancos ni bolas de nieve. Entonces este grupo de pacientes realmente no cabe en ninguna de las dos definiciones que he mencionado previamente. Por esto es que el Zoom, el año pasado, en la última actualización que hace, decide incluir a estos pacientes dentro de un grupo denominado parsplanitis sin bancos de nieve. Entonces esta es la clasificación última que propone de las uveitis intermedias. Pacientes con parsplanitis con bancos de nieve, parsplanitis sin bancos de nieve y las uveitis intermedias de tipo no parsplanitis. En relación a la epidemiología, vamos a ver que las uveitis intermedias representan entre el 8 al 22% del total de las uveitis y de estas un 70% corresponden con uveitis intermedias idiopáticas, o sea, sin causa aparente conocida, es decir, parsplanitis. En relación a los aspectos epidemiológicos de la parsplanitis, vamos a ver que tiene una incidencia de 2.1 casos por cada 100.000 habitantes al año y forma parte o representa entre un 5 y un 26.7% de las uveitis pediátricas. De hecho, es una de las causas más frecuentes de uveitis pediátricas. En relación a la edad de presentación, tiene una distribución bimodal y en general es más común, es más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? Pero el primer pico de edad de presentación suele ser entre los 6 y los 10 años y el otro es entre los 20 y los 40 años. En relación a la predilección por el sexo, esto difiere mucho de la edad de presentación de la enfermedad. Cuando inicia en la edad infantil es más común en varones y cuando inicia en la edad adulta es más común en mujeres. En relación a la etiopatogenia, de acuerdo a distintos estudios histológicos, se habla mucho de una posible etiología autoinmune. Cuando se han evaluado estos infiltrados que rodean los vasos de la retina y los bancos de nieve, se ha visto la presencia de células TH, las cuales podrían actuar sobre algunos autoantígenos oculares aún desconocidos, ¿no? Los cuales podrían provenir de algunas fuentes como la interfaz vitortiniana, la retina periférica, el cuerpo ciliar y la parsplana. Sin embargo, hay algunos estudios que han propuesto algunos antígenos que podrían ser candidatos y que pueden estar relacionados con la etiopatogenia de esta enfermedad, como por ejemplo la fracción de proteína de cristalina humano, el epítopo de carbohidratos HNK1 y la proteína beta-1 cristalina. Por otro lado, hay algunos estudios que también refuerzan la etiología autoinmune de la parsplanitis. Por ejemplo, Murphy, en el año 2004, encontró que en pacientes con parsplanitis había una mayor expresión de unos marcadores de activación, como es el CD69 en las células TCD4, en sangre periférica o humor acoso, ¿no? De estos pacientes. Incluso mencionaba que la valoración cuantitativa de estos marcadores podrían servir en el control de estos pacientes para poder valorar si es que hay una actividad o no de la inflamación. Por otro lado, CLOCK también encontró una mayor expresión de interleuquina 8 en estos pacientes y el doctor Pedrosa en el año 2007 también encontró una mayor frecuencia de células TD57 de memoria efectora en pacientes con parsplanitis, ¿no? Que sabemos son células que se van a expresar cuando hay condiciones de estimulación crónica del sistema inmunológico. Sin embargo, hay otras teorías que refuerzan mucho la etiología o el aspecto genético que tiene esta enfermedad. Incluso han visto una mayor expresión del antígeno leucocinitario humano en pacientes con parsplanitis, sobre todo el de tipo DR15, el DR2 y el DR51, que también se relacionan mucho con la enfermedad de esclerosis múltiple. En relación a las características clínicas, vamos a ver que los síntomas más frecuentemente que manifiestan los pacientes son las moscas volantes y visión borrosa y en menor frecuencia pueden presentar dolor ocular, fotofobia y ojo rojo. Pero sobre todo en los niños esta enfermedad puede ser asintomática y más que asintomática puede ser que los niños, por su menor capacidad de poder expresar lo que sienten, entonces incluso esta enfermedad, este hecho puede hacer que se retrase el diagnóstico, de tal forma que ellos se van a presentar con mayores complicaciones y con mayor pérdida de la visión, incluso con ya complicaciones que puedan afectar seriamente la visión del paciente o que, por ejemplo, ambliopía o estrabismo que ya me indican una deprivación de la visión de una forma crónica. Entonces, las paspernitis se caracterizan por ser bilaterales en la mayoría de los casos y muy asimétricas y se han visto que un tercio de los pacientes que inicialmente tienen enfermedad unilateral también van a tener compromiso del otro ojo. Y aquí haciendo un paréntesis respecto a la inflamación del segmento anterior en el caso de los adultos, esta suele ser mínima excepto en las esclerosis múltiples en las cuales se ha visto una reacción inflamatoria del segmento anterior de tipo granulomatosa. En el caso de los niños, la inflamación del segmento anterior es un poquito más marcada. Incluso puede haber presencia de cinequias posteriores, sobre todo a nivel del iris inferior y la inflamación del segmento anterior también puede presentarse con precipitados retroqueráticos blanquecinos, redondos y pequeños. Incluso estos pacientes pueden llegar ya complicados, como mencionaba, con queratopatía en banda o incluso con endoteliopatía corneal periférica. Como vemos en la imagen, el edema de la córnea en el sector de la periferia inferior y que en algunas ocasiones se menciona que puede estar asociada a la presencia de algunos depósitos retroqueráticos en grasa de carnero que generan como un límite entre la zona del edema de la córnea y la zona sana de la córnea. Entonces, sin embargo, las características más importantes de las persplanitis es, una de ellas es la presencia de bolas de nieve o snowballs, ¿no?, que viene a ser o se vienen a formar por esta flevitis que ocasiona una ruptura, una alteración de la barrera hematoocular con liberación de algunas células proinflamatorias que finalmente terminan por acumularse y por gravedad asentarse hacia el vitro inferior. Entonces, cuando se ha hecho, se han realizado estudios histopatológicos de estas bolas de nieve, también se ha encontrado presencia de células epitelioides y células gigantes multinucleales. Sin embargo, cabe destacar que estas bolas de nieve, si bien son características de las persplanitis, no son exclusivas de las mismas. También las podemos encontrar en las uveitis posteriores y también uveitis difusas. Uno de los signos más específicos de esta enfermedad son los snowbanks, o sea, los bancos de nieve, que en la medida en que va avanzando la enfermedad, estas bolas de nieve pues se van agrupando, van confluyendo para formar estos exudados, entre comillas, ¿no?, que muchas veces son difíciles de poder diagnosticar bajo lámpara de nieve. A menos que sean muy grandes, podemos visualizarlas con una pupila bien dilatada y haciendo que el paciente mira hacia abajo. Sin embargo, son muy difíciles de poder ver en la mayoría de los casos, por los cuales se recomienda sobre todo realizar octalmoscopia indirecta con indentación. Entonces, estos también por gravedad se asientan a nivel del vitro inferior, pero pueden estar presentes los 360 grados de la cavidad vitre. Se caracterizan también porque no son tan continuos, como vemos, y en algunas ocasiones, sobre todo en fases crónicas, pueden llegar a formar ya algunas bandas más, que pueden causar algunas tracciones sobre la retina periférica. Entonces, los bancos de nieve, si es que nosotros los vemos de forma macroscópica, los vamos a ver como estas exudaciones, que son como lesiones blanquecinas a nivel de la persplana, a nivel de la retina periférica. Sin embargo, también cuando se ha hecho estudios histopatológicos, se ha visto que realmente están conformadas por vitro colapsado, vasos sanguíneos, células fibrogliales, principalmente astrocitos fibrosos, células inflamatorias con predominancia de linfocitos. Y aquí es donde surge la teoría vascular, la cual habla de que la neovascularización asociada a esta parsplenitis podría ser el resultado de estos vasos a nivel de la retina periférica que protruyen hacia la base del vitrio a nivel de rupturas de la membrana de bruto. Ahora, surge también la duda si es que los bancos de nieve denotan enfermedad activa, y esto pues no siempre es así, ¿no? De hecho, podemos encontrar bancos de nieve cuando la enfermedad está activa, teniendo algunas características, sobre todo que se asocia a celularidad vítrea, la cual está presente de forma adyacente a estas lesiones, por eso vamos a ver los bancos de nieve un poco más difusos. En cambio, en una enfermedad inactiva, pues ya no vamos a ver tanto esta celularidad inflamatoria a nivel del vitrio y vamos a ver las lesiones incluso más definidas. Algunos prefieren no tomar la denominación de bancos de nieve en la fase crónica o en fase sin actividad de la enfermedad, sino prefieren denominarla como fibrosis o reorganización del vitrio, ¿no? Entonces, otra de las características clínicas también en pacientes con vasculitis es la presencia de vasculitis, que se presenta entre un 10 y un 32% de los casos, sobre todo es a nivel de las vénulas periféricas de la retina, ¿no? Las venas más pequeñas periféricas. Y clínicamente, en esta imagen podemos visualizar la presencia de algunas polas de nieve y también vemos el envainamiento vascular de estos vasos periféricos. Las periarteritis, valga la redundancia de las arterias retinianas, es menos común en las parplanitis. Otro de los hallazgos importantes que debemos buscar en estos pacientes es la presencia de membranas ciclíticas, que si bien no es una complicación, no es la complicación más frecuente, sí es una de las más importantes porque encontrarlas puede significar un mayor riesgo de que se produzcan algunas complicaciones que amenacen mucho más la visión del paciente. Se trata de proliferaciones fibrovasculares que van a dirigirse desde el cuerpo ciliar hacia la base del vitrio y hacia la retina periférica, que se van a formar por la migración de macrófagos a través del epitelio ciliar y que luego se van a diferenciar en fibroblastos u otras células del tejido conectivo para formar un tejido contractil, que puede llegar a generar tracciones sobre algunas estructuras del globo ocular, como el cuerpo ciliar, la coroides y la retina periférica y pueden llegar a desprenderla. En el caso de que ocasionen un desprendimiento del cuerpo ciliar, vamos a ver que se va a producir una menor o va a haber una menor producción de humor acuoso que puede conllevar a serias complicaciones como hipotensión ocular, maculopatía hipotónica y en casos peores, tisis bullying. Ahora, estas membranas ciclíticas también es muy difícil para nosotros poder visualizarlas y en general es difícil poder evaluar el cuerpo ciliar bajo lámpara de midura. De hecho, solamente un 15.3% en un 15.3% de los casos se ha logrado detectar membranas ciclíticas de esta manera. Sin embargo, para poder encontrarlas nos apoyamos de otros exámenes, como el OCT de segmento anterior o la ultraviomicroscopía. Sin embargo, las desventajas que tiene el OCT por su principio óptico es que no permite obtener imágenes muy nítidas cuando hay opacidad de medios y lo otro es que la profundidad de penetración es de solo 6 milímetros. En cambio, la ultraviomicroscopía es un examen mucho más dinámico que nos permite obtener buenas imágenes de algunas estructuras a expensas de la opacidad de medios. Entonces, este es un estudio que presentó la doctora Concha del Río hace dos años, la cual recalca o resalta mucho la importancia del UVM en la detección de las membranas ciclíticas en pacientes con parsplanitis. Incluso menciona que el porcentaje de detección de estas membranas ciclíticas se incrementa hasta casi el 70% con UVM, en comparación con un 15% solamente que se podían detectar bajo lámpara hendidora. Y el UVM nos brinda una serie de ventajas, sobre todo al momento de tomar las decisiones quirúrgicas en la terapia. Por ejemplo, si es que necesitamos colocar inyecciones intravítreas, nos va a servir para poder valorar bien cuál es el sitio de punción óptimo, lejos de las zonas de tracción retiniana. También nos permite valorar bien la ubicación del puerto de entrada en las cirugías vitroretinianas o detectar, en caso de que hayan tracciones vitroretinianas, el mayor riesgo de desprendimiento de la retina. Bueno, este es un estudio donde hace una comparación de las parsplanitis de inicio en la edad infantil versus las de inicio en la edad adulta. Entonces encontraron que los niños en todo momento, incluso desde el inicio de la primera consulta, presentaron una menor agudeza visual en comparación con los adultos. Y como ya mencionaba, los niños es un poco más difícil porque aún no desarrollan esta capacidad verbal para poder decir todo lo que sienten, entonces pues no manifiestan los síntomas, ¿no? En cambio los adultos sí, justo en este estudio se encontró que en las parsplanitis de inicio en la edad adulta hubo mayor manifestación de síntomas como visión borrosa y flotadores. Y en relación a las complicaciones fueron muy similares, tanto el edema macular cistoide, la membrana epiretinal y la periflevitis para ambos grupos, tanto para los niños como para los adultos. Este es otro estudio que buscaba también comparar las uveitis intermedias de inicio en la edad adulta y de inicio en la edad infantil. Entonces encontró una mayor prevalencia de varones cuando se presentó la parsplanitis en los niños y en el caso de los adultos fueron en su mayoría mujeres. En relación a la bilateralidad fue muy similar para ambos grupos y la causa más común de uveitis intermedia, o mejor dicho, fue idiopática, no hubo una causa conocida en la mayoría de los casos para ambos grupos. Nuevamente mencionar que los adultos fueron los que más manifestaban algunas sintomatologías como disminución de la agudeza visual, flotadores, presentaban inyección ciliar y dolor. En el caso de los niños, en la mayoría de los casos fue un diagnóstico incidental y de hecho en dos casos se encontraron, los niños debutaron con hemorragia vítrea, que es una de las principales causas. La parsplanitis, la neovascularización por parsplanitis es una de las principales causas de hemorragia vítrea en los niños. En relación a las complicaciones, en cuanto a los adultos fue más común la presencia de edema macular, cistoide, catarata e hipertensión ocular, y en el caso de los adultos se presentó con más frecuencia edema del disco óptico, retinosquisis y queratopatía en banda. Y la etiología más común de uveitis intermedia en este estudio fue la esclerosis múltiple. Entonces, la etiología más común, o sea, en el grupo de las uveitis intermedia es de causa conocida, pues no, porque la mayor parte en realidad fue idiopática. Otra de las herramientas fundamentales en el diagnóstico es la angiografía con floreceína. Lo que buscamos al realizar la angiografía con floreceína es valorar la presencia de algunas complicaciones como edema macular, cistoideo, y también evaluar la zona de la vasculatura retiniana periférica, buscando zonas de plebitis y también buscando zonas de neovascularización. Entonces, por ejemplo, lo clásico es que vamos a ver hiperfluorescencia de inicio temprano con una mayor filtración en la medida en que van avanzando las fases y como vemos acá, se presenta un patrón en el hecho, ¿no? Patrón en el lecho, que es esta hiperfluorescencia por filtración a nivel de las retinas de la zona de la vasculatura periférica. Entonces, sin embargo, hay algunos estudios, este es un estudio que mencionó que el patrón de fuga más común en la parsplanitis fue, en las uveitis intermedias en general, fue un patrón de fuga difuso. Sin embargo, algo interesante de este estudio fue que incluso encontró patrón de fuga en pacientes que tenían una inflamación inactiva. Entonces, aquí surge la duda de si es que la angiografía o una hiperfluorescencia por filtración en la angiografía realmente me habla de actividad o no, ¿no? Entonces, pero el artículo realmente no lo deja en boga, lo deja en duda, ¿no? Bueno, entonces, en relación a los objetivos del tratamiento, lo que buscamos es reducir la inflamación intraocular, es prevenir las recurrencias, reducir las complicaciones y por ende reducir al máximo el riesgo de pérdida de visión. Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer paso es excluir cualquier enfermedad infecciosa o malignidad subyacente. De hecho, existen una serie de causas, múltiples causas de uveitis intermedia. Una de las principales y que está muy relacionada con parsplanitis, de hecho se habla que los pacientes con parsplanitis tienen un alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, esta, pues, ¿cuándo hay que sospecharla? Cuando se presenten estas uveitis intermedias en pacientes un poquito más jóvenes, como de 17, 20 años y que además tienen presente neuritis óptica de inicio o también tengan alguna sintomatología neurológica. En ellos hay que buscar de todas formas esta enfermedad antes de poder iniciar algún tipo de tratamiento. Entonces, y por otro lado también se habla de la decisión de dar o no terapia, puesto que hay algunos autores que en su experiencia manifiestan que estos casos de uveitis intermedia pero con leve inflamación y con buena agudeza visual, pues simplemente no los tratan y los observan y les ha ido bastante bien sin tener complicaciones estos pacientes a futuro. Sin embargo, esto todavía es un tanto controversial, ¿no? Antiguamente se hablaba de los cuatro peldaños de Kaplan, donde el primer peldaño nos mencionaba, nos resaltaba el uso de esteroides locales inicialmente y si no respondía, esteroides sistémicos. En segundo lugar mencionaba a la crioterapia o la fotocoagulación láser. En tercer lugar mencionaba a la vitrectomía por pars plana y dejaba al final a la terapia inmunomoduladora. Sin embargo, en la actualidad la terapia inmunomoduladora ha tomado un rol importante en el tratamiento de esta patología. Bueno, entonces en relación a los esteroides, de hecho sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la pars planitis. En relación a los corticoides tópicos, sobre todo se habla de un mayor uso en el caso de las uveitis anteriores. Se ha visto que es ineficaz en pacientes que tienen uveitis intermedia y que son fáquicos. Sin embargo, en pacientes con afaquia, usándolos a dosis altas y de manera muy frecuente, sí se ha visto que logren alcanzar cierta concentración terapéutica necesaria para controlar la inflamación, pero sobre todo en cuadros de inflamación muy leve. Sin embargo, lo que más se emplea son los corticoides locales y los corticoides sistémicos. En el caso de los corticoides locales, sobre todo para casos unilaterales. Aunque esto decir unilateral, pues no es tanto así, porque esta enfermedad es más bilateral, ¿no? Sería el uso de estos esteroides en el ojo con mayor compromiso inflamatorio. Y el medicamento que se emplea con más frecuencia es el aceptónido de triamcinolona de 40 miligramos retroceptal a través del párpado o subtenoniano a nivel temporal superior. Y antes de considerar que la técnica se considere sea ineficaz con esteroides, debemos probar por lo menos dos a tres inyecciones durante un periodo de seis semanas, ¿no? Otra de las opciones con los corticoides son los intravitrios, como triamcinolona o surdex. Sin embargo, cabe destacar que los niños son altamente respondedores a corticoides y muchas veces se corre el riesgo de que se suba mucho la presión y se produzca glaucoma. Sobre todo estos intravitrios se emplean en el manejo de algunas complicaciones, como el edema macular cistoideo, ¿no? En caso ya de pacientes que no respondan al tratamiento con esteroides locales, se puede considerar el uso de medicamentos sistémicos como prednisona, dosis de 0.5 a 1 miligramos por kiloportia. Otro de los pilares importantes en la terapia son los inmunosupresores y es importante iniciarlos de manera temprana. Ya se ha visto en algunos estudios que el control temprano de la uveitis mediante la adición de la terapia inmunosupresora reduce la necesidad de cirugía oftálmica en estos pacientes. El medicamento de primera elección, sobre todo de mayor uso en la población pediátrica, no solo porque es eficaz, sino también porque es seguro, lo toleran muy bien los niños, tienen muy pocos efectos adversos, es el metotrexato. Otro de los, lo malo del metotrexato tal vez es que demora un poquito más en ejercer su máximo efecto terapéutico en el control de la enfermedad. Luego, el caso, otro de los medicamentos también es el micofenolato de mofetilo, que es un poco más rápido y también se habla del uso de ciclosporin A y a satioprin, ¿no? En relación a la ciclosporin A hay algunos autores, algunos estudios que mencionan que es mejor su uso cuando se administra en terapia combinada con otro inmunosupresor y se ha visto un mayor control en la inflamación al usarla, sobre todo en casos de uveitis anteriores como artritis idiopática juvenil, ¿no? Entonces, esta es una revisión sistemática que incluyó un total de nueve estudios donde se vio que en promedio un 75% de los pacientes de niños con uveitis crónica lograban controlar la inflamación con metotrexato y cuando se ha evaluado la dosis inicial de metotrexato y se ha hecho comparaciones entre dosis altas y dosis bajas teniendo como punto de corte los 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por semana se ha visto que cuando se administran dosis altas se ha logrado una más rápida remisión de la sintomatología y del control de la inflamación en comparación cuando se han administrado dosis más bajas. Y en relación a los efectos adversos, pues no han habido diferencias entre ambas, administrar ambas dosis, ¿no? De hecho, lo que más se presentó fueron las náuseas. Y en todo momento cuando se valoró la agudeza visual, los pacientes que recibían altas dosis de metotrexato presentaban una mejor agudeza visual en comparación con los que recibían una dosis menor siendo esta estadísticamente significativa sobre todo a los 6 y los 12 meses de seguimiento. En relación al micofenolato de mofetilo, este también es un medicamento que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las uveitis intermedias idiopáticas. En este otro estudio se encontró que logró el control de la inflamación en un 66.7% de los pacientes que formaban parte del estudio, que tenían estas uveitis intermedias, que tenían parxplanitis y en un corto plazo, en un promedio de dos meses, ¿no? Y vimos que la mayoría no presentó complicaciones. La complicación que más presentaron, que más manifestaron, fueron algunos disturbios gastrointestinales. Y cuando se ha hecho la comparación del micofenolato de mofetilo versus otros medicamentos como azatioprina y como metotrexato, se ha visto que la mediana de tiempo hasta el éxito del tratamiento ha sido mayor cuando se ha recibido micofenolato de mofetilo. En promedio, cuatro meses, en comparación con azatioprina, que ha sido un poquito más, 4.8 meses, y el metotrexato, seis meses. Bueno, entonces, en casos donde haya un, cuando no se logre controlar adecuadamente la inflamación intraocular, podría considerarse el uso de fármacos biológicos, ¿no? Tenemos una serie de medicamentos, sobre todo los antifactores de necrosis tumoral, como el infleximab o el adalimumab, que han demostrado ser eficaces en estos pacientes. Se menciona, de hecho, la terapia con fármacos biológicos, con la terapia inmunomoduladora, siempre debemos hacer el manejo en conjunto con el reumatólogo, ¿no? Sin embargo, algo que debemos saber respecto a los fármacos biológicos, lo que revisé es que siempre se administran con un inmunosupresor para evitar la formación de anticuerpos neutralizantes contra el fármaco. Aparte, hay que tener extrema precaución con el uso de estos medicamentos, porque podrían empeorar la desmielinización, sobre todo en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Entonces, siempre hay que asegurarnos de que realmente no tengan esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay varios estudios que respaldan, sobre todo, el uso de adalimumab en pacientes con parsplanitis. Y cuando se ha hecho comparaciones entre infliximab y adalimumab, se ha encontrado que ambos son eficaces en relación a la respuesta al tratamiento, en relación al control de la inflamación. Sin embargo, el adalimumab, la ventaja que tiene sobre el infliximab es que previene las recurrencias, cuando se ha evaluado en el tiempo, ¿no? Previene las recurrencias, o evita la mayor cantidad de recurrencias. Este es un cuadro no tan agradable a la vista, porque tiene mucha letra. Sin embargo, es tal vez uno de los más importantes de la presentación, porque resume todos los medicamentos que empleamos en muchas patologías uveíticas. Menciona justo acá las principales indicaciones de estos medicamentos y las dosis con las cuales se empieza la terapia y los principales efectos adversos que podrían tener. Destacando aquí que, por ejemplo, el micofenolato de morfetilo y el metotrexato son los principales medicamentos que se emplean en casos de parsplanitis. En relación a la terapia quirúrgica, la vitrectomía parsplana lo que logra es la eliminación mecánica de los mediadores inflamatorios. Además, logra una corrección anatómica de la retina al eliminar las zonas de tracción y también se puede utilizar con fines diagnósticos. Ahora, las indicaciones de vitrectomía parsplana es sobre todo en casos donde haya condensación vítrea, donde haya hemovítrio, desprendimiento de retina o membranas epiretinianas también. Ahora, también se ha visto un mejor resultado del control de la inflamación en pacientes que tienen edema macular, cistoideo refractario, ¿no? Porque eliminamos con la vitrectomía estas zonas de vítreo que traccionan sobre la mácula y podrían estar causando esta complicación. En relación a la crioterapia, pues se hablaba de que lograba reducir la neovascularización y por ende disminuir la liberación de algunos factores proinflamatorios. Sin embargo, se ha visto que lo que hace realmente es agravar la alteración de la barrera hematopular y acelerar la tasa de desprendimiento de retina al inducir contracción del vítreo. Entonces, ya no se emplea en la actualidad. Lo que sí se emplea es la fotopoblación láser, que es un procedimiento un poco más seguro, con menos complicaciones también, pero sobre todo se preserva para casos donde hay neovascularización periférica, hay tracción de la retina, también complicaciones como retinosquisis. En relación a las complicaciones, vamos a ver que las más frecuentes son catarata, edema macular sistoideo, edema helicópico. Vemos también niños que llegan con queratofatía en banda, membrana hiperutiniana, entre otras complicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, estos son casos del deliro. Es el caso de un niño de seis años que refería una disminución de la agudeza visual de seis meses de evolución asociada a fotofobia. Lo habían derivado al servicio con el diagnóstico de catarata infantil. Como vemos, tenía hiperemia y no permitía aperturar adecuadamente la hendidura palpebral por el grado de fotofobia que tenía. Cuando se hizo la valoración del segmento anterior, se evidenció celularidad en cámara anterior de dos cruces, celularidad vítrea también de dos cruces y la presencia de bolas y bancos de nieve. Y después del tratamiento con metotrexato, pues vimos una mejoría de la hiperemia, el niño pues mejoró su sintomatología, pero pues podemos observar claramente ya una opacidad del cristalino. Este es el caso de otro paciente, varón de 11 años de edad, que llegó refiriendo disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, supuestamente de un mes de evolución, supuestamente, porque cuando lo vimos pues ya tenía complicaciones, tenía edema macular cistoidea, como vemos en la geografía. Entonces, y este es el caso de otro niño también de 11 años, un varón de 11 años, que refería disminución de la agudeza visual de larga data. Este niño llegó inicialmente así, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, o sea, ya llegó con queratopatía en banda, con sinequias posteriores, membrana pupilar, opacidad del cristalino, y sin embargo, este niño llegó justo antes de la pandemia y se perdió. Entonces, posteriormente volvió a regresar, pero ya regresó así, bueno, el ojo derecho con mayor opacidad, con mayor opacidad del cristalino, y también ya llegó con un glaucoma agudo en el ojo izquierdo, ¿no? Las sinequias posteriores habían causado un bloqueo pupilar, la presión había subido bastante. Entonces, tuvieron que realizarle una iridectomía quirúrgica y, pues, ya con el paso del tiempo, también le hicieron, logrando el control de la inflamación, le hicieron una quelación en la córnea, con la cual mejoró la agudeza visual. Este niño estaba en movimiento de manos, ahora está en 2400, y, bueno, tiene una opacidad del cristalino bastante importante, ¿no? Entonces, otra de las complicaciones que también podemos tener en estos pacientes son las membranas hiperitinianas. Bueno, aquí vemos una membrana asociada también a edema macular cistoideo, neovascularización del disco óptico, mencionaba la presencia de hemovitrio, que es una de las causas, la neovascularización en la parsplanitis es una causa importante de hemovitrio en niños. También pueden llegar, pueden presentar desprendimiento de retina, retinosquisis, como vemos acá en la imagen, ya con huellas de láser alrededor de esta, y también glaucoma, ¿no? Que va a requerir una intervención quirúrgica incluso en muchas de las ocasiones para lograr controlar la presión intraocular. En relación a la cirugía de catarata, pues hay múltiples, hay un debate respecto a si es que se debe colocar o no lente intraocular al extraer el cristalino. Pues esto, la verdad es que hay múltiples estudios que sí, que sí respaldan la colocación o el implante de lente intraocular en estos pacientes. Siempre y cuando, pues, se logre un control estricto de la inflamación previa a la cirugía, por lo menos, cuanto menos tres meses antes de la misma y también un control estricto posquirúrgico, ¿no? Tiene que ver mucho también una técnica quirúrgica meticulosa y el tipo de lente intraocular que se emplea o que va mejor en estos pacientes es un acrílico hidrofóbico. Incluso en algunos casos, en algunos estudios mencionaban que en casos de pacientes con parsplanitis con ya fibrosis de la cápsula posterior, se podría realizar una cápsula rexis posterior y una vitrectomía anterior y en caso donde ya haya mucha condensación vitre u otras complicaciones como membranas ciclíticas, etcétera, se podría realizar una terapia quirúrgica combinada con vitrectomía y faco o emulsificación, ¿no? Pero sí, muchos estudios respaldan el uso del implante de lente intraocular en estos pacientes siempre y cuando la inflamación esté bien controlada previamente. Entonces, en conclusión, la parsplanitis es un diagnóstico de exclusión. Debemos descartar todas las causas infecciosas que pueden estar relacionadas con esta OVX intermedia y también algunas enfermedades sistémicas, sobre todo esclerosis múltiple, antes de decidir terapia con algunos medicamentos inmunomoduladores. O fármacos biológicos, sobre todo, ¿no? El pilar del tratamiento siguen siendo los esteroides, recalcando siempre el inicio temprano de los inmunosupresores para lograr no solamente como una terapia de ahorradores de corticoides, sino también para evitar las posibles complicaciones que puedan generar estos medicamentos, o sea, los esteroides, cómo subir mucho la presión o causar catarax, que son las complicaciones más comunes. Por otro lado, la ultrabiomicroscopía es una herramienta útil en el diagnóstico, sobre todo buscando la presencia de complicaciones importantes de detectar como las membranas ciclíticas. Y por último, un punto también que está en boda que ya mencionaba era respecto a si es que la filtración en la geografía con fluoresceína no siempre significa actividad de la enfermedad, ¿no? Bien, entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy respecto a este tema. Gracias, Marita. Felicitaciones por tu buena ponencia. En realidad, pues, la proplanitis, ¿no? En general, todas las oveitis en niños son de difícil evaluación, diagnóstico, ¿no? Y amenitan una evaluación y un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y hay que tener una un trato con los padres especiales porque básicamente lo que va a depender los niños a lo largo del tiempo va a ser de que ellos acudan a sus controles, ¿no? Y que estén involucrados en el seguimiento y tratamiento del paciente. La proplanitis tiene básicamente descrito como tres caminos, ¿no? Un camino en el cual el 50% de los casos van a tener, digamos, algunas observaciones y un curso progresivo. Un 40% en el cual va a haber uno o dos episodios y luego un curso crónico y luego el 10% es el autolimitado. Entonces, básicamente esto ha escrito desde hace varios años. No sabemos cuando tenemos un paciente de inicio qué curso va a seguir, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que va a tomar? Y es muy diferente como tú has mencionado en todas en toda tu exposición el amplio espectro de manifestaciones y sobre todo las complicaciones. Entonces, es diferente tener un paciente en teoría ideal diagnosticado de inicio reciente a tener un cuadro con múltiples complicaciones. Entonces, el pronóstico visual va a cambiar. En base a eso, quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué tan temprano es el uso de los inmunomuladores en tratamiento de la propranitis? Bueno, realmente inicialmente se puede se puede se busca lograr el control de la inflamación con esteroides locales y bueno, por lo general inicialmente es con esteroides locales dependiendo también depende mucho también de la gravedad de la inflamación. Si es una inicialmente se inicia con esteroides creo yo, la verdad yo no tengo mucha experiencia en el manejo de estas pero considero que inicialmente se debe se debe indicar esteroides locales como triamcinolona retroceptal o subtenuniana y yo creo que de inicio sí se debe indicar la terapia con inmunosupresores porque se ha visto que se logra un mayor control en la inflamación en el tiempo cuando se inician de forma inicial yo creo que tan pronto se pueda se debe indicar los medicamentos tal vez se debe dar chance en un inicio para lograr un control más rápido con los esteroides pero es que la terapia inmunosupresora realmente no logra un control rápido de la inflamación estos medicamentos controlan como al cuarto mes por ejemplo el micofenolato que es el más rápido logra su máxima terapia en ese tiempo y el metotrexato tarda un poco más recién vemos como el efecto en el control de la inflamación con estos medicamentos como a la cuarta o sexta semana mientras tanto vamos administrando esteroides en ese rango de tiempo a dosis altas o sea yo creo que se debe dar desde el inicio o sea administramos esteroides locales y tan pronto se pueda conseguir el inmunosupresor se debe iniciar también en realidad lo explicaste muy bien digamos en disposición los cuatro pasos de Capcom o los cinco de Foster para el tratamiento escalonado el tratamiento en realidad también es controversial cuando el paciente digamos tiene una inflamación mínima y muy buena agudeza visual inclusive hay corrientes que solamente comienzan a tratar si baja menos de 20-40 pero se ha visto en el tiempo que en la serie de pacientes que un tratamiento agresivo y temprano definitivamente va a tener menos complicaciones porque no sabemos en qué espectro va a caer la enfermedad así que como tú mencionas de acuerdo contigo el tratamiento inmulador tiene que ser temprano luego del inicio del tratamiento de corticoide transectal y vía oral dependiendo también en cuál sería el cuadro del paciente dime otra pregunta ¿cómo tú sigues a los pacientes de patlanitis? ¿cuáles son tus criterios de seguimiento? ahora que están de moda los biomarcadores ¿cómo tú en el seguimiento podías tener un parámetro para ver la actividad de la enfermedad? bueno realmente lo que hacemos es la valoración clínica y con angiografía no hacemos medición de algún marcador inflamatorio los controles más que todo como indicamos terapia con inmunosupresores los hacemos con hemograma y con perfil hepático viendo algunas posibles complicaciones que estos medicamentos puedan generar pero básicamente para hablar del seguimiento y el control de la inflamación lo hacemos clínicamente y mediante angiografía aunque esto de la angiografía y bueno también el edema buscando OCT en caso de que veamos el compromiso de la mácula buscando alguna complicación pero básicamente el seguimiento es así ahora también como mencionaba es controversial en el seguimiento de la inflamación y la presencia de hiperfiltraciones en la geografía yo creo que lo más importante en esto es valorar la presencia de celularidad inflamatoria de signos de actividad inflamatoria y de complicaciones que puedan existir como el edema macular cistoideo por ejemplo o sea no toda si es que veo que hay que hay filtración pero bajo el contexto de una actividad inflamatoria controlada tal vez no me atreva a indicar láser por ejemplo o tal vez considere que mi paciente está controlado y en el contexto de un paciente con celularidad vitre importante y bueno la hiperfiltración en la geografía pues tal vez considera que si se trata de una actividad de la inflamación de la enfermedad si pues la hiperfiltración como tú mismo mencionas también es controversial a veces mencionan corrientes que nunca desaparece pero si puede dar un patrón que en el tiempo va a ir disminuyendo y eso no puede dar un patrón importante en el seguimiento hay factores de mal pronóstico también en la proplanitis la edad que comienza digamos a menos de 10 años sexo masculino que tenga un curso crónico digamos más de 3 años el tener la creatopatía autoimmune periférica también el tener alguna complicación crónica como la macularis históide retinoquisis entonces esos son factores de mal pronóstico que definitivamente digamos ameritan un seguimiento mucho más frecuoso una pregunta más cuando tenemos complicaciones de glaucoma secundario ¿cuál es tu componente de elección en estos pacientes pediátricos? bueno inicialmente medicamentos tópicos exceptuando el uso de primonina teniendo cuidado con el uso de este medicamento porque puede causar algunas complicaciones en niños iniciamos con timolol olorzolamida viendo viendo el grado de compromiso ¿no? si es que hay mucha o sea si es que como este paciente que llegó que ya tenía pues llegó con glaucoma agudo donde obviamente no va a calmar con medicamentos pues requerimos ya a la irectomía periférica quirúrgica ¿no? dependería mucho del grado de del grado de compromiso ¿no? si es que está muy elevada la presión pero solemos iniciar con timolol dursolamida o brinsolamida timolol son los medicamentos que usamos de inicio valorando el 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 grado de presión y estas otras condiciones que mencionaba ¿no? si hay sinequia si hay bloqueo pilar etcétera ¿no? Dentro de tus diagnósticos diferenciales que han mencionado ¿no? ¿con cuál tú tendrías que hacer digamos un mayor hincapié ¿no? ya mencionaba bastante sobre ¿no? sobre las causas infecciosas ¿no? dentro de las causas infecciosas ¿con cuál tú crees que podría digamos difundirse una la planitis? sobre todo lo que debemos siempre descartar son las dos patologías las grandes simuladoras que son tuberculares fibrosis y sífilis ¿no? sobre todo si es que le voy a indicar esteroides a estos pacientes entonces es importante poder primero descartarlas y lo otro también es una de las de los diagnósticos diferenciales es toxocara también que es una de las causas importantes de ovitis intermedias en niños ¿no? entonces todo eso y en el contexto claro en el contexto de pacientes que ya pues tienen que son que tienen una que son un poco más jóvenes 17 años que manifiestan algunos síntomas neurológicos o que debutan con neuritis óptica entonces en estos pacientes ya hay que sospechar de por ejemplo esclerosis múltiple en ese caso pues ya tendría que solicitar una resonancia magnética nuclear o función lumbar buscando descartar esta enfermedad ¿no? definitivamente digamos las causas infecciosas son las más prevalentes en nuestro medio también en estudios ovitis en niños a la cabeza toxoplasma pero la toxocara debemos de todas maneras tenerlo presente ¿no? a veces viene el paciente con toxocariasis crónica en la forma de un granuloma periférico que ha hecho catarata también que ha hecho cartopartía en banda está también con aumento de la presión intraocular ¿no? y en esos casos digamos la ecografía es importantísimo como he mencionado el UVM nos da una información muy valiosa actualmente para ver digamos todo lo que son estas enfermedades eclíquicas ¿no? entonces ese también podría ser un aspecto fundamental a tener en cuenta sí doctor Arturo una pregunta ¿Arturo? Sí doctora a ver una pregunta Marita presentaste un caso que tenía sinequias que tenía queratopatía en banda creo dijiste que tenía 11 años en ese paciente específicamente le descartaron artritis idiopática juvenil sí sí inicialmente cuando bueno sabemos que ese es un paciente la parsplenitis es un diagnóstico de exclusión siempre solicitamos todos los marcadores necesarios antes de poder hacer el diagnóstico de esta patología si la descartamos si descartamos a IJ en este paciente claro es muy importante ¿no? porque las parsplanitis como tú lo has dicho también nos pueden dar queratopatía en banda nos pueden dar nos pueden dar muchas sinequias nos pueden dar complicaciones como las que ya has dicho tú de catarata y glaucoma como si fuera una una esto artritis idiopática juvenil cuando llegan tarde y nuestros chicos en Perú pues llegan muy tarde o si llegan a la primera consulta y luego se desaparecen y llegan cuando ya hay complicaciones pero lo más frecuente es en parsplanitis el médico que está sospechando parsplanitis debe pensar en que hay complicaciones como edema macular y esto vasculitis como tú has dicho entonces evaluar y tus exámenes los que has pedido yo creo que son los correctos no sólo para el diagnóstico sino para el seguimiento para evitar que en algún momento haya edema macular y uno no se dé cuenta y la pérdida de la visión sea considerable ¿no? sobre el tratamiento yo pienso que lo has enfocado muy bien nosotros manejamos con azatioprina el metotrexate pocas veces pero más usamos azatioprina el micofenolato no porque es carísimo y no lo consiguen con facilidad ahora claro hay la otra posibilidad del de los biológicos ¿no? y yo pienso que en casos difíciles hay que pensar en biológicos y tal cual nos has esto mencionado tratarlo con el reumatólogo porque ellos son los que manejan muy bien los inmunosupresores los esto biológicos y más que todo manejar con mucho cuidado los corticoides si bien en estos pacientes nos ayuda pero imagínense son niños que están creciendo y son niños que van a tener otras complicaciones entonces es muy bueno pensar en ahorradores de corticoides me gusta ese término porque no solo el paciente sino también nosotros esto enfocamos de otra manera ahorradores de corticoides y ellos nos van a ayudar a disminuir el proceso inflamatorio ya lo explicaste que esto es pues inmunológico que en las bolas de nieve y en los bancos de nieve hay abundantes linfocitos y hay múltiples estudios entonces si ya tenemos esa este ese concepto esa idea pues hay que manejarlos con inmunosupresores ¿no? yo también estoy de acuerdo la otra complicación que yo he visto es la hemorragia en el vítreo tuve un paciente varón de 12 años más o menos lo seguí como 3 años y el tercer cuarto año como que se desapareció y ya llegó con disminución de visión en un ojo y era una hemorragia en vítreo se le hizo vitrectomía y el ojo tranquilizó ahora debe tener unos 20 y tantos años y claro el ojo vitrectomizado también se le hizo cirugía de catarata tiene tiene visión pero el otro ojo está bien o sea no hay no no tuvo mayores complicaciones y el seguimiento fue muchísimo más estricto después de la hemorragia de un ojo entonces tanto el paciente como el papá el doctor Arturo decía al inicio hay que trabajar mucho con los padres de familia o sea no es igual tener una parxplanitis en adulto que en niño en el niño pues él no puede expresar no puede decir muchas veces para tranquilizar a los papás se refiere que si ven que si ven y cuando ya la cosa está complicada esos son los comentarios que yo podría hacer te agradezco y gracias Marita has hecho una revisión muy completa has presentado tus casos y seguro que en el futuro van a venir muchos más problemas porque la uveitis siempre nos hace pensar y nos nos pone en dificultades todos los días porque ver un paciente con uveitis es descubrir cuál es la causa no es la más lo más importante para luego determinar el manejo ese es mi comentario doctor Arturo no sé si hay alguna pregunta más está Carlito Siberio doctora Campos sí a ver Carlito Siberio por favor él también debe tener muy buena experiencia con estas paros planitis recordar que es una uveitis fría también solamente la paros planitis no se identifica fácilmente esa prevalencia que tú dices 2 por 100 mil hay 600 pacientes con paros planitis en el país más o menos no son muchos pero si no se identifican tempranamente las complicaciones son bastante el doctor Siberio está pidiendo que le activen su audio ahí está Carlito buenas noches buenas noches ¿cómo están? ¿qué tal Arturo? doctora que sea primero felicitarla por la completa exposición y este y sí quería quería comentar algunas cosas efectivamente yo creo que la paros planitis es es una de las uveitis más difíciles de tratar ¿no? porque son son niños son niños pequeños primero difícil de diagnosticar ¿no? no se dejan examinar hay que dormirlos para realmente este hacer un buen fondo de ojos si son chiquitos de de 5 o 4 años que a veces vienen ¿no? entonces este y es una enfermedad de largo valiendo ¿no? tengo un paciente que estoy 10 más de 10 años tratándolo desde chiquitos y siguen con sus problemas y hacen complicaciones de todo tipo entonces yo creo que esto el reto primero es saber diagnosticarlo derivarlo a un especialista en uveitis porque yo creo que un paciente con este problema no puede ser manejado necesita ser manejado por alguien con experiencia en uveitis esa es una opinión particular ¿no? y este por otro lado sí de acuerdo ¿no? el tratamiento de inicio son los corticoides pero generalmente uno le quita el corticoide y vuelve a recurrir ¿no? y este una cosa que yo en realidad opino que todavía tiene vigencia aunque la doctora me toque que no pero yo pienso que todavía la crioterapia tiene su lugar ¿no? hay un artículo del 2016 del doctor Japs que compara pacientes que se les hizo crioterapia con otros que no se les hizo y los que se les hizo crioterapia tenían mejor pronóstico ¿no? entonces antes de pasar a un inmunosupresor este si el paciente tiene bancos de nieve ¿no? yo sí uso crioterapia y en esa zona no se puede poner láser ahí ¿no? porque está está cubierto del exudado y eso les mejora bastante los exudados desaparecen con la crioterapia y mejora es más fácil manejar los pacientes ¿no? si eso no funciona ya ya hay que pasar pues a a a inmunosupresores dentro de los inmunosupresores si bien es cierto el metotrexato es el que más se usa en niños y es el que más experiencia se tiene en particular en parosplanitis en uvitis intermedia no es lo que mejor funciona micofenolato hay un estudio que es el estudio FAST de 2019 si no me equivoco en donde comparan los el metotrexato con micofenolato y metotrexato es mejor en uvitis en general menos en uvitis intermedia ¿no? ahí es mejor el micofenolato entonces sí es verdad que es carísimo y es muy difícil el paciente que no tiene un seguro particular etcétera lo compre pero este es mejor el micofenolato que el metotrexato en uvitis intermedia ¿no? y últimamente hay muchos reportes de con adalimumar ¿no? en uvitis intermedia y van muy bien ¿no? los días conversábamos en el equipo de uvia este creo que la autora Azcuña en Arequipa tenía experiencia con eso Iván Bermúdez también y y y y van espectacular ¿no? yo creo que esto va a cambiar el va a cambiar un poco el el paradigma digamos de tratamiento y yo creo que cada vez el umbral para ponerlos en biológico estos niños es menor ¿no? porque realmente es muy potente y previene pues este o sea cuanto más rápido controlamos la inflamación en el largo plazo va a ser mejor para estos chicos ¿no? entonces este cada vez que hay que examinarlo hay que dormirlos hay que convencer al papá que hay que dormirlos cada 15 días cada cada mes hay que dormirlos es todo un todo un drama familiar ¿no? y yo creo que y si es que el papá cumple ¿no? yo creo que hay que ser agresivos con estos con estos casos este y para darles un buen pronóstico ¿no? si se hacen las cosas adecuadamente van bien pero si el paciente se pierde o los papás ya no ya no quieren seguir y vienen cuando el paciente ya sacó una hemorragia vitria o un deprediente de rutina ya las cosas cambian ¿no? bien gracias por la y por la y por la charla doctora que salga que salga